¡Vamos! ¡Síntese! ¡Vamos, vamos! Con tu fe, te busqué en el hombre que echó en tu corazón Allí nos traje de ti en soledad Con tu fe, a llorar estos besos Bañados en calzón Quiero ir a dormir con tu olor Me sofre tus besos en mi memoria, Dios Te dejaré marchar Duele tanto, duele siempre sin fin Necesito... ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!